Un curso de milagros, libro de ejercicio, primera parte, lección 123. Gracias Padre por los regalos que me has concedido. Sintámonos agradecidos hoy. Hemos llegado a sendas más llevaderas y a caminos más despejados. Ya no nos asalta el pensamiento de volver atrás, ni resistimos implacablemente a la verdad. Aún hay cierta vacilación, algunas objeciones menores y cierta indecisión, pero puedes sentirte agradecido por tus logros, los cuales son mucho más grandes de lo que te imaginas. Dedicar ahora un día a sentirte agradecido te aportará el beneficio adicional de poder tener un atisbo de lo grande que ha sido tu progreso y de los regalos que has recibido. Alégrate hoy con amoroso agradecimiento de que tu Padre no te haya abandonado a tu suerte, ni de que te haya dejado solo vagando en las tinieblas. Agradece que te haya salvado del ser que creíste haber hecho para que ocuparas su lugar y el de su creación. Dale gracias hoy, da gracias de que Él no te haya abandonado y de que su amor ha de refugir por siempre sobre ti, eternamente inmutable. Da gracias a sí mismo por tu inmutabilidad, pues el Hijo que Él ama es tan inmutable como Él mismo. Agradece que se te haya salvado. Alégrate de tener una función que desempeñar en la salvación. Siéntete agradecido de que tu valía exceda con mucho los míseros regalos que le distes a quien Dios creó como su Hijo y de que excede también los mezquinos juicios que emitiste en contra suya. Entonces, vamos a detenernos un momentico aquí. Primero eso, hay que dar gracias verdaderamente porque nos colocaron este camino tan hermosamente diseñado. porque en verdad que, como decimos, me quito el sombrero de que tengamos una organización, una estructura de las lecciones durante un año. O sea, el que trabaje con esto, como dice el libro, realmente que produce transformaciones asombrosas. Y dentro de este párrafo 3, fíjate, demos gracias de que su amor es inmutable. O sea, que no va a cambiar. Porque, ¿cómo puede Dios cambiar si Él es eterno? El cambio no pertenece a ese nivel. Y segundo, demos gracias a sí mismo por tu inmutabilidad. O sea, porque tú tampoco puedes cambiar si eres un espíritu amoroso. Y siéntete agradecido por los regalos que le distes al Hijo de Dios en el sentido de que su valía es igual a tu valía. De que vales tanto como Él. Y continuamos con el párrafo 4. Elevaremos hoy nuestros corazones llenos de agradecimiento por encima de la desesperanza y alzaremos nuestros ojos agradecidos que ya no mirarán al suelo. Hoy entonaremos el himno de gratitud en honor al ser que Dios ha dispuesto que sea nuestra verdadera identidad en Él. Hoy le sonreiremos a todo aquel que veamos y marcharemos con paso ligero según seguimos adelante a llevar a cabo nuestro cometido. Así que hoy agradeceremos y a todo aquel que veamos pidamos silenciosamente un milagro para Él. Así tú no los conozcas en cuerpo pero lo conoces en espíritu. El párrafo 5 dice No caminamos solos y damos gracias de que a nuestra soledad haya venido un amigo con mayúsculas a traernos la palabra salvadora de Dios. Gracias a ti por escucharlo. Su palabra es muda si no se la oye. Al darle gracias a Él a tu maestro interno se te dan a ti también. un mensaje que no se haya oído no puede salvar al mundo por muy poderosa que sea la voz que lo comunique o por muy amoroso que sea el mensaje. Así que comentando gracias a ti por escuchar la voz por escuchar este llamado. Continuamos con el párrafo 6 gracias a ti que has oído pues así te vuelves el mensajero que lleva la voz con mayúscula de Él con mayúscula o sea la voz del maestro interno y que la deja resonar por todo el mundo. Acepta hoy las gracias que Dios te da al darle tú las gracias a Él a Dios pues Él Dios quiere ofrecerte las gracias que tú les das puesto que acepta tus regalos llenos de amorosa gratitud y te los devuelve multiplicados miles y cientos de miles de veces más. Él bendecirá tus regalos compartiéndolos contigo y así el poder y fortaleza de estos crecerán hasta llenar el mundo de gozo y gratitud acepta las gracias que Él te da que Dios te da y dale las tuyas durante 15 minutos en dos ocasiones hoy y comprenderás a quien le das las gracias y a quien le da Él las gracias según tú se las das a Él esta senta media hora que le dediques te será devuelta a razón de años por cada segundo y debido a las gracias que le das tendrá el poder de brindarle la salvación al mundo miles y miles de años más pronto acepta 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 las gracias que Él te da y comprenderás con cuánto amor te conserva en su mente cuán profundo e infinito es el cuidado que te prodiga y cuán perfecta es su gratitud hacia ti acuérdate de pensar en Dios cada hora y de darle las gracias por todo lo que Él le ha dado a su Hijo para que éste pueda elevarse por encima del mundo y recordar a su Padre y a su Ser así que hoy vamos a dar las gracias y después practicamos nuestra meditación y vamos a comenzar nos vamos a tomar siete minutos de agradecimiento para poder hacer la meditación y después tú cubres los otros siete minutos restantes en cualquier hora de la mañana para que después si puedes hacerla en la noche los quince minutos que te están pidiendo de todas maneras entre la meditación de hoy y este ejercicio de agradecimiento cubrimos mucho más que eso estando en la presencia de Dios así que simplemente yo te voy a estar recordando para que tu mente no entre en el ensimismamiento y nuestro automático no se dispare porque a veces cuando estamos en silencio eso como que es peligroso para el cerebro de los rectiles estar en silencio y nos empiezan a acosar con distintos pensamientos que ya lo has visto cuando pase eso simplemente di este no es el pensamiento que quiero el que quiero es agradecer y regresa y no te dejes manejar por la mente de los rectiles haz ejercicio de tu soberanía de tu voluntad y de tu poder de decisión de gobernar a tu mente y no de que tu mente te gobierne a ti si no somos esclavos del cerebro de los rectiles así que vamos a más bien a ser liberados de esta esclavitud para que podamos disfrutar del cielo en nosotros así que periódicamente te voy a decir gracias padre y es una manera de regresarte ok comenzamos gracias padre por los regalos que me has dado yo te estoy eternamente agradecido por y tu continúa dando gracias por todo lo que se te ocurra gracias 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 padre gracias gracias padre por librarme de este infierno gracias padre por tu amor inmutable gracias padre por ayudarme a recordar que soy un espíritu eterno poderoso infinito e ilimitado gracias padre porque puedo reconocer cuánto valgo cuán importante soy gracias por ayudarme a recordar que tu Dios sin mi estarías incompleto así seré de importante para ti gracias 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 Padre por reconocer mi verdadera identidad Ser un espíritu hecho a tu imagen y semejanza Ser una extensión de ti mismo Gracias Padre por el amigo que nos distes Por nuestro Maestro interno que nos trae tu palabra Que nos trae tus bendiciones Y tú, está Dios agradecido de ti Porque estás aceptando sus regalos Con amorosa gratitud Y él acepta esos regalos compartiéndolos contigo Él te da las gracias por escuchar Él te da las gracias por practicar sus enseñanzas Y él te da las gracias por llevar el mensaje del amor Por llevar milagros a este mundo Te da las gracias porque hoy recordarás sonreír A todo el que veas Pues reconocerás en él a tu hermano A tu hermana con quien compartes el amor divino Y así con ese agradecimiento Comenzamos Y continuamos con nuestra meditación Profundizando en el conocimiento De nosotros mismos Y seguimos trabajando con el problema Que hemos venido revisando Día a día Vamos a tranquilizar nuestra mente A dejarla en paz Y deja que tu mente se calme Como si pudieses ver Un hermoso lago Cristalino Y tranquilo Y sus aguas Están en un movimiento suave Calmado Hay vida allí En ese lado Más se mueven Lentamente Porque todo allí Está en tranquilidad Y mi mente Está en calma En paz Dejo pasar los pensamientos Dejo pasar los pensamientos Y cerca Veo el punto de luz Hacia donde van esos pensamientos Para ser Sanados Purificados Y para que Me sean devueltos En pensamientos Acordes con Mi mente divina Y me siento atraída Por esa luz Viajo con mis pensamientos Hacia esa luz Hacia esa luz Y en esa luz Me fundo Soy una con esa luz Desaparece mi forma Y solo hay felicidad Perfecta dicha Y me doy cuenta Y me doy cuenta Que ya no hay velo Ya no hay miedo A Dios Al entrar en esa luz Y sumergirme En ella En esa dicha Y en esa felicidad No hay ningún obstáculo Me abro A mi propia identidad Y allí Disfruto de estar Doe Gracias. Y recibo los regalos de la luz. Allí recibo paz, belleza, seguridad, recibo protección, recibo bienestar y disfruto de recibir todos esos regalos que hoy se me conceden, producto de haberme liberado a través del perdón. Allí descanso. Allí mi mente está en perfecta paz. Gracias. 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 En el proceso de formar mi autoimagen en mi escenario de vida, ¿cuál era mi pecado? ¿Cuál era la creencia de haber pecado en ese autoconcepto? Gracias. 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 En esa autoimagen, el ego produjo una consecuencia para pagar ese pecado. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y vamos a ver otra perspectiva del problema. Ya tengo el pecado y tengo la consecuencia. Allí con la luz del entendimiento, con la sabiduría innata, yo puedo ver cómo empecé a verlo ayer, cuál era el resentimiento, qué era lo que estaba volviendo a sentir, porque no había perdonado. Y en la luz puedo ver una imagen de a quien no he perdonado con mi ego, que me mantiene anclado en este problema. Y en la luz pido fortaleza, pido fuerza y pido sentir el amor divino para solventar este resentimiento hoy y perdonar para ser feliz y recibir los regalos que mi padre y madre dispone. Miro esa persona en mi mente, la bendigo, le agradezco profundamente. Por haber contribuido a que pueda liberarme de este papel que no sé cuántos millones de años, nuestro espíritu ha estado impedido de poder expandir su luz por este problema. Le agradezco profundamente a ese ser por haber aceptado mi invitación, por haber llegado a este acuerdo. Y en este instante reconozco que no es un cuerpo, es un ser de luz. Es el amor de Dios compartido. Es mi otro lado en el espejo. Bendigo a ese ser y pido que tome conciencia de su luz. De su luz esté donde esté. Entrego estos convenios para que sean anulados una vez que yo haya dejado de su ir mis resentimientos, mis creencias, mi autoconcepto. Y veo como esa imagen se difunde en la luz. de la cual forma parte. Tomo conciencia de mi mente nuevamente en ese espacio de luz. Y pregunto, ¿cuál es la lección? Pido a mi maestro interno que juzgue esto por mí. ¿Cuál es la lección? y mírate ahí en ese disfraz que tenías. quítate tus ropajes que te identificaban con esa creencia acerca de ti mismo. y ahora reconoce la voluntad divina. Reconoce sus regalos. y ahora reconoce la voluntad divina. y ahora reconoce la voluntad divina. y reconoce que tú eres una extensión de la divinidad. que tiene sus atributos. Reconócete como lo que tú eres. al haber entregado ese concepto, todos esos ropajes los colocamos en una cajita, tus zapatos, tu ropa, tu ambiente, como si fuese una cortina. y se lo entregamos a la luz. Ayúdame a reconocer que yo soy el ser que Dios creó a su imagen y semejanza. Ayúdame a reconocer que no soy un cuerpo, soy un espíritu libre, infinito, eterno, abundante, poderoso y amoroso. Ayúdame a sentir que soy una expansión de ti. y me quedo en paz sintiendo. ¡Nos vemos hoy! Gracias. 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 Que será siempre felicidad. Y esa dicha, esa paz, son inherentes a mi condición como ser de luz. Ese poder es el poder de ser mensajero de los milagros. con ese poder divino yo pido que todos los seres de este cosmos de todas las galaxias de todos los cuerpos celestes podamos estar en paz pido se active la presencia de Dios en cada mente para que juntos podamos regresar a nuestro hogar en la luz yo bendigo a la humanidad en este planeta tierra pido milagros para todos los seres tomo conciencia del cuerpo físico con el cual estoy viviendo esta experiencia activo en él la energía divina y agradezco a mi luz por señalarme el camino para retornar a mi conexión nuevamente y te agradecemos a ti por estar en esta experiencia gracias a ti podemos caminar juntos hacia ese espacio de paz para luego retornar te deseo lo que tu padre y madre reales quieren para ti perfecta felicidad perfecta paz dicha en tu vida hasta pronto